Hola, hola televidentes, cordial saludo desde TVCúcuta.com. En estos momentos estamos ubicados en las instalaciones de la Cijín, de la Policía de Cúcuta, porque a esta hora protestan los familiares de José Armando, de 15 años, y Adrián Contreras, de 17. Ambos adolescentes desaparecieron misteriosamente desde el pasado domingo, cuando asistían en el sector Los Micos, en el municipio del Sur. Vamos a hablar con los padres y los diferentes familiares, quienes preocupados han venido hasta aquí para pedirle a la autoridad competente que intensifiquen la búsqueda de ambos adolescentes. Hola, muy buenos días. Usted es el papá de... De Armando Uscati. Bueno, cuéntenos, vamos a contextualizar a los televidentes. ¿Qué hacían ellos cuando desaparecieron? Ellos estaban en el momento en la casa a las 8 y media de la mañana. Ellos se fueron a pescar en el río Zulia, pero ellos se metieron por la cueva de Romico. De ahí lo agarraron a los 5, eran 5 los muchachos. Dos de ellos aparecieron al día siguiente. Tres no se encuentran. Son dos menores de edad. El hijo mío tiene 15 años. De ahí no sabemos de nada, de nada. Hasta el momento aquí en Asijín ya nos tomaron la regalación. Y ahora aparentemente que no aparece ningún papel ahí registrado que ellos lo están buscando. Bueno, mi señor, usted me dice que eran 5 personas. Las otras 3 son mayores de edad. Ellos sí aparecieron. ¿Qué les indicaron? ¿Qué saben de estos 2 adolescentes? Por el momento son 2 mayores de edad también. Ellos están en la casa de ellos, sanos y salvos. 3 no se encuentran, que es otro mayor de edad. Y 2 menores de edad. ¿Qué dicen ellos? ¿Qué saben de sus familiares? Ellos no quieren dejar de hablar con nosotros, la mamá ni nada. Porque es peligroso que algo pase. Le están cayendo una mentira a todo el mundo, a nosotros, a los familiares. ¿Pero qué es lo que dicen exactamente? Si todos estaban realizando trabajos de pesca, ¿qué dicen ellos? Que supuestamente ellos no fueron a pescar, que ellos lo trataron unos señores y ellos salieron corriendo. 2 o 3 de ellos lo amarraron y los otros que se supuestamente no tenían corrido. Pero al momento no tenemos versión ni de ellos ni de la policía. Hasta el momento estamos en nada. ¿Ellos hicieron referencia de pronto a algunas personas que tengan, que estas personas tengan en su poder a estos 2 jóvenes? ¿Ellos lo que me dijeron fue que 4 de los que estaban allá en la cueva de Romico estaban detenidos. Por el momento... ¿Detenidos por quién? Cuando allá los trasladaron a ellos, 4 lo consiguieron, ellos lo detenieron, estuvieron allá en la cueva de Romico y esos 4 están aquí detenidos. Bueno, vamos con la tía de Adrián Contreras, adolescente de 17 años, mi señora. ¿Cómo va todo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué detalles conocen de esto? Pues la verdad es que hasta la presente no se conoce ningún detalle. Nosotros le exigimos a la Fiscalía, le exigimos a la Procuraduría a los Derechos Humanos para que nos ayuden, nos colaboran en buscar a estos 3 muchachos que están desaparecidos desde el domingo. No es posible que esto sea la fecha y habiendo una denuncia no haya sido posible que la Sijín nos den una razón o una respuesta. Queremos saber si es verdad que nos están buscando los muchachos o no, porque nosotros somos... Yo soy la tía, pero Adrián es como si fuera mi hijo. Y la verdad la angustia es tan grande que, miren, nosotros tocar que hacer un plantón para que nos escuchen, porque como nosotros somos pobres, somos de bajos recursos, no somos hijos de alcaldes ni de gobernadores, pues obviamente que no nos ayudan. Entonces le exigimos a las autoridades que, por favor, a la Cruz Roja, a la Defensoría del Pueblo, que nos colaboren con estos muchachos. Estos son muchachos de casa, ellos no son niños de calle, ellos no son niños de malas ajuntas. Ellos dos son vecinos exactamente en el barrio, ¿qué barrio residen? Ellos viven en el barrio Cerro Pico, en el barrio Progreso. ¿Esto le compete a la ciudad de La Atalaya? De La Atalaya, sí. Y entonces, mire, la mamá de Adrián, ella pasa noche, no duerme, no come, y ya se podrá imaginar, a uno le duele, porque a uno como madre de familia le duele. Entonces, por favor, a las autoridades que, por favor, nos colaboren, por amor a Dios, pónganse la mano en el pecho y nos colaboren a buscar a esos niños, porque ellos son unos niños menores de edad. Bueno, ¿qué es lo que le han dicho las autoridades, la búsqueda, en dónde se ha empezado a llevar a cabo? Yo soy la mamá de José Armando Escati, por la presente todavía no nos han dado respuesta de nada, por eso estamos aquí frente a la sigil, exigiendo que nos den una respuesta, que nos colaboren el ejército para ir a buscarlos, porque verdad que ya son seis días, no sabemos nada de ellos. Yo soy la mamá de Armando, no es preocupada, paso la noche en claro, yo no duermo esa vez. Si mi hijo está vivo, no sé nada, necesito que me hagan el favor, me colaboren y me ayuden, y les doy gracias a ustedes, también que me están colaborando. ¿Qué le dice su corazón de madre? ¿Qué pasa por su pensamiento en estos momentos? ¿En dónde se encuentra su hijo? Pues yo soy hija de Dios, pero Dios todavía no me da una versión a dónde está, pero mi corazón dice que él está vivo, él está vivo, pero tengo un presentimiento también que no sé si ellos no han tomado agua, están sin comida, no sé a dónde está, y esa es la preocupación más grande que yo tengo. Yo quiero saber que si mi hijo me escucha, que más que sea una llamada, o que si alguien lo tiene, por favor, conduélese. Ustedes también son padres de sus hijos, póngase en el corazón suyo y mire, mire cómo estoy yo. ¿Ustedes creen que de pronto algunas personas lo tienen retenido, estos dos jóvenes? Bueno, pues de verdad que no sé por qué ellos el domingo salieron a pescar por la cueva de los micos y no sé nada, y de verdad que para allá no nos hemos metido porque necesitamos apoyo, que nos apoyen, el ejército, el aula, que nos apoyen, nos den respuesta, porque prácticamente son dos menores de edad. Eran cinco, llegaron dos y faltan tres todavía. Entonces se les agradecería que por favor nos colaboraran. ¿Cuál es la otra persona desaparecida? Gilson Méndez. ¿Cuántos años de edad? Él es mayor ya, pero no se le ha de amor. Para un total de dos adolescentes de 15 y 17 años, me indiquen ustedes que otra persona pues también está desaparecida, pero esta persona sí es mayor de edad. Sí, es mayor de edad. Bueno, vamos a leer un poco las pancartas que tienen acá, vamos a hacer un breve paneo, Richard. Exigimos solidaridad y apoyo en la búsqueda de esos jóvenes. Los esperamos de regreso a casa. Armando Delgado y Adrián Contreras, los dos adolescentes que desaparecieron misteriosamente desde el pasado domingo. Aquí en las instalaciones se encuentran sus vecinos, familiares, allegados, compañeritos, todos con una sola razón, unidos por una sola razón, exigirle a las autoridades, a la Fijina, a la Fiscalía, que intensifiquen la búsqueda de estos dos menores de edad. Como nos indican ellos, otra persona mayor de edad pues también estaría desaparecida. No saben, no tienen rastro de sus seres queridos. Las otras personas indican a los familiares que no han querido entregar detalles de cuál fue realmente la situación que se presentó cuando estos jóvenes adelantaban trabajos de pesca. Información suministrada desde las instalaciones de la Fijina. Alexandra Núñez, informando con la cámara de Richard Contreras para TV Cúcuta.